Una nueva arteria céntrica, esta vez Calle Tarapacá, de Llevaqueano a Juan Martínez, será intervenida por la Mesa del Cable en Desuso o Escombro Aéreo, cumpliendo así la segunda etapa de este programa que pretende eliminar el enjambre de cables que, desde hace años, permanecen en estos lugares. La Mesa de Trabajo de Retiro de Cable en Desuso se constituyó en octubre de 2016 y está conformada por autoridades regionales, alcaldes y las empresas de telecomunicaciones de Tarapacá. En la primera etapa en Calle Vibar, entre Burnes y San Martín, se retiraron 7.500 metros de cable en Desuso. Se están sacando todos los cables que nos sirven, van a quedar muchos menos cables de los que ya están. Una segunda etapa, la modernidad, que significa la tecnología, para que esto sea subterráneo, con fibra óptica, como corresponde, en un par de años más, y tener cielo abierto. Esto es una primera señal de lo que debe ser una ciudad moderna, turística, como Iquique lo requiere en su proceso de crecimiento. La autoridad regional dice que se busca tener una ciudad amigable para sus moradores. Que sea un trabajo no solamente de una actividad en particular. Y segundo, en términos prácticos, durante la primera jornada ya se han retirado más de 7.500 metros de cable, de equivalente aproximadamente a 300 kilos por 9 cuadras. Entonces, eso ocurrió en Vibar, que ya nosotros el jueves tendremos que hacer la visita a terreno para ir verificando el ordenamiento de los cables. Un alto porcentaje del cable es desechado, pero habría una parte reutilizable para algunas empresas. En el caso de Claro, estos cables van a una caja, digamos, de acopio de residuos, para después su posterior, digamos, validación, ya que todos estos cables son unos activos para la empresa. ¿O sea, son reutilizables? No, no reutilizables, pero sí se consideran como activos, digamos, porque en algún momento igual ingresan a nuestra empresa como cable, digamos, material nuevo. Nosotros en este momento todo lo que es basura, lo llamamos basura, se lo lleva a la batea municipal. Y ellos lo llevan al, en este caso a, ¿cuánto se llama? Al basural. Ya, esas son las disposiciones que puso la empresa. O sea, nosotros no llevamos cables, lo retiramos y lo entramos a la batea. Este primer día, 3 de mayo, se trabajó entre las 9 y 13 horas, pero desde el miércoles 10 cada semana, se trabajará en el horario de 15 a 18 horas en calle Tarapacá, entre Patricio Lynch y Juan Martínez.